Bueno, muy buenos días a todos virtualmente, presencialmente mi nombre es Juan Francisco Díaz para los que no me conocen y para los que me conocen igual, me llamo igual estoy aquí para que empecemos hoy el curso de Fundamentos de Programación Funcional y Concurrente, curso que se ofrece en la carrera de Ingeniería de Sistemas y en la Tecnología de Desarrollo de Software, típicamente en cuarto semestre, este es el semestre de 2022, dos de Univalle y pues aquí nos encontraremos en principio todos los jueves de 10 a una para hacer el curso. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy nos vamos entonces a hacer una introducción del curso, hay un programa del curso que ya les mostré dónde va a estar, el programa del curso hoy, septiembre 22, creo que es una introducción al curso, nos presentamos, estudiantes y profesor, que ustedes sepan de qué se trata este curso y en la segunda parte vamos a empezar el curso como tal con una charla sobre principios, fundamentos y lenguajes de formación funcional y eso es lo que vamos a hacer hoy, hay un programa del curso donde ustedes encuentran semana a semana que vamos a hacer para que ustedes estén preparados, dice de dónde tomamos las cosas, qué hay que leer, cómo hay que prepararse, viendo las transparencias, qué vamos a hacer, etcétera, dice, bueno ya les voy a contar todo esto, pero entonces hay un programa del curso que está a la orden de ustedes, está dentro del campus virtual para que ustedes lo consulten y estén preparados para cada clase. particularmente, algo para acordarme hoy, en el campus virtual del curso, en el campus virtual del curso, hay una consulta para preferencia de horarios de consultoría con el monitor, ya le voy a presentar el monitor, entonces necesito, hasta mañana va a estar abierta esa consulta para que ustedes escojan entre esos horarios, para eso son los que más le convienen, al día de hoy tengo 16 respuestas, pero ustedes son 29 estudiantes, creo, luego, creo que pueden responder muchos más para saber en qué horario es preferible poner la monitoría del curso. Entonces vamos a, qué vamos a hacer hoy, hoy voy a empezar con una introducción al curso y esa introducción al curso, pues vamos a conocer y van a conocer de qué se trata el curso ustedes, ¿listo? Ah, bueno, todas las clases... ... ...